Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Un viejo conocido de Renato Paiva se incorporará a Toluca para la apertura 2024. Con la apertura 2024 cada vez más cerca, Toluca quiere hacer cambios en su plantilla. Tras haber tenido una buena presentación en el último torneo, Renato Paiva quiere incorporar nuevos futbolistas de nivel para mejorar lo hecho. Y en medio de los rumores, un viejo conocido del entrenador tiene todo hecho para llegar al club. Los Diablos Rojos fueron uno de los mejores del primer certamen del 2023, aunque terminaron quedando con gusto a poco. Es por eso que para el próximo campeonato Paiva quiere hacer ciertas modificaciones. Y en ese sentido, hay una llegada que está al caer y sería una gran noticia para él. Según se dio a conocer este mismo jueves, Rui Tavares estaría cerca de convertirse en el nuevo entrenador de porteros del primer equipo de Toluca. De esta forma, Renato Paiva incorporaría a una persona con la que ya ha trabajado anteriormente y a la cual conoce a la perfección. Resulta que Tavares ya trabajó con Paiva en Bahía, León e Independiente del Valle. De esta forma, en caso de que finalmente se concrete su arribo, el entrenador incorporaría una pieza importante a Toluca antes del comienzo de la apertura 2024 de la Liga MX. Rui Tavares es un reconocido entrenador de porteros, el cual ha trabajado en numerosos clubes, pero además se trata de un viejo conocido para la Liga MX, ya que estuvo trabajando en León cuando Renato Paiva entrenaba al equipo en 2022. Por otro lado, Tigres quiere adelantarse y robarle un fichaje a Rayados. Ambos clubes tienen el objetivo de reforzarse de la mejor forma posible para llegar al nuevo torneo con una plantilla ideal. Por supuesto, muchos son los jugadores que suenan tanto en un club como en otro. No obstante, lo cierto es que hay algunos objetivos en común entre uno y otro. Según se conoció en las últimas horas, uno de los jugadores que busca Tigres es Maxi Araujo de Toluca. Tal es así que el conjunto felino habría avanzado considerablemente en las negociaciones y estaría muy avanzado pensando en el fichaje del uruguayo. Sin embargo, Tigres no es el único interesado en él, sino que Rayados también lo tiene en carpeta. Es por eso que en caso de terminar concretando su llegada, los universitarios conseguirían una contratación que tendría un gusto especial por la rivalidad con los albiazules. El interés de Rayados en Maxi Araujo. Tal como se mencionó, Rayados tiene en la mira al futbolista de Toluca. Sin embargo, Araujo no es la primera opción que tienen, tan Ortiz y la directiva. Caso contrario, ese lugar lo ocupa Usama Idrisi, quien es pretendido por una gran cantidad de clubes tanto locales como del extranjero. Es por eso que teniendo en cuenta la alta competencia, desde Rayados ya tienen otros jugadores en la mira. Precisamente Maxi Araujo es uno de ellos, aunque las negociaciones por él dependerán de lo que suceda con él por ahora jugador de Pachuca. Por último, la incómoda situación que atraviesa Robert Morales en el Toluca. El delantero paraguayo Robert Morales atraviesa una incómoda situación en el Toluca de México, club al que había llegado como un refuerzo de mucho peso, pero le ha costado un poco asentarse. A la Pantera no le está haciendo fácil volver a su mejor nivel desde la delicada lesión que sufrió en la rodilla. Desde México aseguran que el Toluca plantea dará préstamo al atacante paraguayo para liberar cupo de extranjero y así poder traer a otro delantero. La idea de Toluca es traer un 9 de jerarquía, por eso la intención de colocar a Robert Morales en otro equipo. Se buscaría que salga préstamo ya que es difícil venderlo por los años de contrato que le quedan al joven paraguayo, indicaron desde tierras aztecas. La Pantera hizo 7 goles en 32 partidos y había firmado un contrato de 4 años con el Toluca, por lo que los diablos rojos no buscan una venta sino un préstamo. Toluca le firma a Morales un contrato por 4 años, la operación se realizó en una cifra cercana a los 3 millones de dólares y se quedaron con el 100% de su carta. Sin embargo, en estos momentos desde los diablos ya trabajan en buscarle acomodo en otra institución y sacar algo a cambio de su despedida.